Nuestro único marco es la Constitución, es un marco de la realidad, es el Estado de la Constitución. Tiene que dar protección, el respeto a los derechos humanos, la convivencia que estamos nosotros labrando, procurando. Nosotros asumimos las competencias y todo el poder de la Constitución y todas las competencias cumplen con esto. A la Constitución, de una vez, si ustedes han estado circulando por ahí, que sigan como no gastando. Presidentes, miren, 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 miren. Miren, 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 m Estamos en una dictadura, entendiendo que siguen intrupando la banda presidencial y algunos copos usan las bayonetas de la república para amedrentar.